Hola, Casimocho, buenos días Buenos días Que bonito Me está quedando mi muñequito ¿Qué haces? ¿Quién me habla? Casimocho, soy yo, Rius ¿Dos vos, Dios? Estoy aquí Hola, Rius, ¿cómo estás? Pensé que estaba solo en este universo ¿Qué estás haciendo? Mira, estoy fabricando Va a ser como mi especie de mi hijo, mira Soy como Frankenstein Estoy creando un monstruo Oh my god Feísimo ¿Cómo que feo? ¿Qué vas a decir? Esto es súper feo Quita las cosas de estas Quítalo No, no Mis Legos me costaron un montón Son muy caros Son piezas de Lego Exactamente No las conocía, mira Tengo de todos los colores Mira, tengo roja Tengo azul Tengo negra ¿Qué color te gusta a vos? El verde ¿El verde? Pues tengo también, mira ¡Oh, no! ¡Oh, mola! Y sirve para construir Viste, mira, puedo construir así Mira, muñecos Puedo construir casas Robot ¿Quieres que hagamos una competencia de construcción? Eso es para niños pequeños Yo no construyo con Legos ¡Ay! Mi corazón ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo? Estoy ofendido No me podes decir que Los Legos son para todas las edades Bueno, va Entonces ¿Quieres hacer una competencia? ¿Quieres que peleemos con los Legos? Hagamos una competencia A ver ¿Quién construye? Mira, ven, 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 ven Una competencia de Legos ¡Toma! ¡La cabeza! No, 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 es buena idea igual esa ¿Sí? Que te doy, que te doy yo con él Mira, Kamehameha Vale, vale, vale Vale, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Como ha salido hace poquito la película de los Vengadores ¿Qué te parece si construimos Iron Man? Chachachin Iron Man, sí, me encanta ¿Tengo amarillo? No sé si tengo amarillo, a ver Ah, sí, tengo, 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 mira Anda, mira, mágicamente Aquí hay dos sitios para construir Oh, casualmente han aparecido Sí, casualmente La magia de la edición Pues yo voy en este, tú en el otro, ¿qué te parece? Claro, claro, igualmente yo creo que los chicos Tendrían que dejar like al vídeo en este momento ¿Qué te parece? Ya lo han dejado, los polluelos dejan like siempre Antes de empezar a ver el vídeo ya hay un like puesto de ellos No me digas, voy a necesitar polluelos para mi canal Y es más, no solo eso Los que no están suscritos saben lo que hacen ¿Qué hacen? Se suscriben a mi canal ya el tuyo y le dan a la campanita ¿Lo sabías eso? No lo puedo creer Son los mejores suscriptores del mundo Sí, 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 sí Venga, vale, pues vamos a empezar Tenemos el tiempo necesario y suficiente Para construir a nuestro Iron Man Te aviso Que no tiene que ser un Iron Man de 25 metros Puede ser uno chiquitito Puede ser como el que construía ahí, mira Mira, este, mira, yo ya, mira, voy a construir mi Iron Man Ya está A ver, a ver, a ver No, no, no Ese es el hombre hormiga, no ese Iron Man Ya sabes, entonces Hay que construir un Iron Man Y los suscriptores en los comentarios decidirán cuál es mejor ¿Vale? ¿Qué te parece? Me parece perfecto, una idea buenísima Ideal para descontracturarse Vale, pues nos ponemos Gamemo de 1 Y empezamos a construir en 3 2 1 Y Tiempo Tiempo, 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 tiempo Vale, vale, vale Vamos a empezar, vamos a empezar Vale, a ver Ya les doy cinco a las patitas Yo también, yo también Vale, Casimocho He de decirte que hay que intentar que quede bonito, ¿vale? Bonito es mi especialidad A mí me llaman el rey de los constructores bonitos Bueno, yo he visto alguna construcción tuya Y de bonita tienen poco, ¿eh? Sí, porque una vez construí tu casa, por eso ¡Bien! Casimocho ya va por el cuerpo, te digo, ¿eh? ¿Cómo que Casimocho? ¿Cómo? ¿Pero cómo vamos a ir por el cuerpo ya? ¡Camposo! Sí, soy una máquina de construir, mirá ¿Cómo vamos a ir por el cuerpo ya? Pues acabamos de empezar Y bueno, pero soy rápido Este va a ser una especie de... Le cayó ácido a Iron Man en la cabeza ¿Que le cayó ácido a Iron Man en la cabeza? Y quedó un poco de detalle ¿Pero qué dices? ¿Que vas a traumar? ¿Vas a traumar a mis suscriptores? ¡No! No, no, es en la siguiente película lo que pasa No la vieron, es Iron Man 4 La venganza contra el ácido se llama Ahí está No, no spoileé ¿Es que la película de los vengadores fue la última? Pues claro que la vi Ah, muy bien Cuando muere Iron... El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco ¡Eh! Es mi venganza por el spoiler que le acaban de hacer a mis suscriptores Yo todavía no la pude ver, no me digas ¿No la viste? No, no la he visto todavía ¿No la viste? ¿Tengo el poder del spoiler entonces? Sí, sí, sí Si ganas no me decís nada Bueno, ya he hecho aquí un poquito de cosas guays Voy a copiar esto de aquí así ¡Pim, pim, 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 pim! Ahí estamos No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Tengo muchas ganas de mirar No mire, Casimocho, ¿eh? No mire porque vas Vas a decir Ya no construyo más Porque lo está haciendo súper divertido y súper guapo, ¿eh? Sí, sí Yo ya te voy por la capa de Iron Man, ¿eh? ¿Cómo así por la capa? Se acabo de empezar yo Por la capa voy Y le puse el calzoncillo así en color amarillito Y tiene la remerita azul con la S Está todo ¿Cómo? Iron Man, ¿no es el de la capa azul con rojo? No Estoy haciendo a Superman ¿Qué dices? No es verdad Es mentira, ¿no? Sí ¿Me estás mintiendo? No, no, sí, 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 Iron Man es el verde Que se transforma gigante ¡No! Ese tampoco es, ese es Hulk Bueno, igual voy a ganar Igual el mío me está quedando En realidad lo estoy haciendo a Iron Man Vale, vale, atención, atención Casi mocho, que voy Voy a empezar ya a subir hacia arriba Uy A mí me está quedando como si fuera Foxy Define it at Freddy En vez de Iron Man Vale, si le das a la R se pueden girar los bloques ¡No me digas! Pero los bloques son cuadrados los míos ¡Ah, sí, se pueden girar! Vale, hemos estado haciendo el tonto todo el rato Tiene que ir a ver la película del Pikachu Tampoco me la espoilees, ¿eh? Sí, al final muere Mikachu ¡Ah! ¡Wow! Spoilearme la película si alguien la ha visto en los comentarios Bueno, chicos Uy, se me ha roto esto Ya vamos un poquito más adelantados Porque no me parecía Uy, vale, la estoy liando casi mocho ¿Qué te parece que la estoy liando? No quiero mirar, no quiero mirar Pero bueno, mejor que la lia Mejor que la lia para ganar tú, ¿no? Tramposo No quiero ver el tuyo No sé cómo está quedando Ya te digo yo que muy bien seguramente Y te estás riendo de mí porque te está quedando muy bien Tapo por aquí Tapo por aquí Así y ahora Uy, eso es una línea nada más Qué bueno está tener Legos en Minecraft, me encanta Está chulo, ¿eh? Sí, sí, muy bonito, muy bueno Vale, yo voy haciendo así ¡Oh, qué bien me ha quedado eso! ¡Muy bien! ¡Oh! Por cierto, nadie dijo que estamos en la casa Estamos en la casa de Toy Story No sé si te diste cuenta Sí, aquí yo ya grabé un escondite Estoy viendo lo que han hecho antes de Legos y me estoy riendo mucho Vale, me queda Me queda la cabeza ¿Qué te parece? No, creo que he visto el tuyo sin querer Pero solo un poquito No, no, no espales, no espales nada Vale, esto ya está Y ahora, ahora Esto es color amarillo, ¿no? Sí, es color amarillo, lo de arriba Vale, pues yo estoy terminando ya, ¿eh? ¡Casimocho! ¡Uno! Me queda esto Y aquí ¡Listo! ¡He terminado! ¡Mira qué chulo! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya terminé! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No vale, no, no, no vale! ¡Está muy bueno! ¡Está buenísimo, eh! ¿Pero dónde lo copiaste? Decime la verdad ¿Dónde lo copiaste? No lo copié, mira Voy a dejar una imagen de lo que hice, ¿vale? De lo que yo me guié Mira, aquí está Esto es ¡Y termino en esto! ¡Increíble, increíble! ¡No, te pasaste! ¡Me encanta! Porque encima tiene como... Está tirando agua O algo de la mano Está lanzando ¡Energía! ¡Energía! Como tira Iron Man ¡Qué bueno que está! La cara me encanta Pero tiene una cara así como si fuera un noob ¡Ah, no! La cara de Lego Tiene, claro Con la sonrisita Claro, hombre Si quieres agua así Y tiene cara de mala leche ¡Ah! Ahí se puso más serio Mira Y a ver cómo sería enojado Enojado así A ver ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está triste! ¡Está triste así! Porque perdió seguro Contra el mío ¡Te puso triste! ¡Ahora sí está enojado! ¡Míralo! ¡Ahí nos van enojados! ¡Ay, muerto! ¡Que nos dispara! ¡Nos dispara! Espera ¿Y si estuviera resfriado ¿Cómo sería? Si estuviera resfriado Sería así Simocho ¿Dónde está lo que es verde? ¿Lo que es verde? Tengo Mira aquí Mira, mira Si estuviera resfriado Sería así A ver, a ver ¡Es poco! Vale, vale No, no No, eh, eh Seriedad Por favor Seriedad Que este Iron Man Se merece respeto Deja tu Iron Moco ahí Y vamos a ver el mío Dale Vamos a ver No, voy a poner el Iron Man normal Así, serio ¿Cómo tiene que ser? Serio, mira Vale, vamos a ver el tú ¿Está listo para el mío? Mira ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Aaah! 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 ¡Es al loco pino de tu caca! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que estaba mirando la tele encima! ¡Aaah! ¡Aaah! Pues nada, chicos Ya sabéis Tenéis que votar En la descripción No, en los comentarios ¿Quién gana? ¿El de Hashimocho? ¿Que está aquí? ¡Aaah! O el mío Es de la imaginación O el mío que está aquí ¿Vosotros queréis, chicos? Quien gana, quien sigue Nos vemos en el siguiente, dejar ideas de que podemos construir con Legos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Bacalao Adiós, chao, chao